Hola, bienvenidos. Soy Felipe Zambrano, el chef del restaurante La Estampilla. Bienvenidos a su programa Sabor en Casa. Hoy vamos a preparar una deliciosa causa con salmón a la naranja, que es una mezcla entre una parte tradicional francesa y una parte peruana, pero lo vamos a combinar a nuestra forma colombiana. Nuestros ingredientes son... Bueno, entonces lo que tenemos que hacer previamente es poner en un wok, en una olla, agua a calentar con sal para hacer nuestro puré. Bien, vamos a pesar nuestras papas. Esta es una porción para una persona, que son tres unidades de papa criolla, medio aguacate, la porción de salmón, lo recomendado es entre 200 y 250 gramos. Creo que es una proteína suficiente para el cuerpo. Ahora más adelante les voy a mostrar cómo se debe sellar el salmón y, pues, a gusto, cómo se debe comer. Mucha gente, y pues nosotros estamos acostumbrados a una cultura de comer todo cocido, porque si no sale crudo, está mal hecho. Pero el salmón es uno de esos productos que es mejor comerlos a un término medio, el cual debe tener una temperatura por dentro, y la verdad es muy agradable y muy rico en boca. Sí, se cocina como debe ser. Bueno, teniendo ya nuestras papas peladas, para acelerar un poco nuestra cocción, las vamos a partir en cuatro. En agua hirviendo, con un poquito de sal, las vamos a incorporar en nuestra agua caliente. El salmón. En Bogotá sé que es complicado conseguir salmón fresco, por eso deben ir a un lugar de confianza, que les dé 100% seguridad, pues, para consumir un buen salmón. Lo que vamos a hacer con nuestro salmón es, vamos a prender nuestro sartén, preferible utilizar un buen teflón, para que a la hora de cocinar no se nos pegue el salmón. Y lo que queremos lograr con este salmón es que esta parte de la piel quede crunchy, quede bien tostada, como un chicharrón, y ya nuestra otra parte sellada. Ponemos aceite de oliva, dejamos calentar, más o menos como un minuto, porque lo que vamos a hacer es un sellado, y el sellado consiste en darle una costra al producto, para que los jugos queden incorporados adentro. Teniendo ya nuestro sartén, boca abajo, importante meter el salmón, nunca por esta parte, siempre piel, abajo. Lo mismo pasa con el pollo, con cualquier tipo de pescado que tenga piel, siempre lo mejor es dar la piel en la parte del sartén. Bueno, seguimos acá, pendientes con nuestro salmón, pendientes con nuestra papa, y simplemente aquí vamos revisando. No oprimamos el salmón, lo podemos desarmar, muy suave, y vamos viendo cómo se va creando una costra. Lo dejamos, que se cree un buen chicharrón. Mientras estos productos están, vamos a alistar nuestro plato, y para nuestra causa vamos a necesitar la ayuda de un anillo, o una argolla, un molde, como lo quieran llamar. Entonces, lo que vamos a seguir es esperar que nuestra papa esté, vamos a hacer un puré, le vamos a adicionar limón, lo vamos a dejar en forma de puré, ya lo quieren, si lo quieren muy espeso, no tratar de dejarlo tan líquido, o si no, no les va a dar forma acá, y se les va a esparcir todo. Entonces, vamos a esperar que nuestros productos estén, y ya volvemos. Bueno, lo que hicimos con nuestra papa criolla, fue escurrirle el agua, lo mezclamos con un poquito de zumo de limón, eso ya es a gusto, pero tradicionalmente eso es un poco más ácido. La diferencia de este puré, en causa al del estilo peruano, es que simplemente este lleva papa criolla, y lleva zumo de limón, y un punto de sal. Y el peruano lleva ají amarillo, y los mismos cítricos. Estamos pendientes de nuestro salmón, eso es lo que queremos lograr, un crunchy, si ustedes lo pueden tocar sin quemarse, van a sentir que es áspero, como un chicharrón, eso es lo que queremos lograr. Ya lo otro, es tema de darle color, de sellar, y estuvo. Mientras ese proceso está, vamos a armar nuestra causa. Vamos a despejar un poco acá, para que puedan ver claramente, cómo es el armado. Lo mejor que pueden hacer, es tener una argolla, o un anillo, o como lo quieran llamar. Y este nos va a dar la forma, nos va a dar muy buena presentación, es muy fácil de hacer, no hay necesidad de engrasarlo, a diferencia de otros productos, tiene bastante humedad, entonces no hay problema. Cogemos una parte de puré, y lo vamos rellenando. Pueden hacer una causa, hasta dos causas por plato, eso ya es a gusto. Agregamos aguacate, y finalizamos con más papa. Es importante que le demos una presión, porque si lo levantamos así, se nos va a dañar totalmente, y pues no nos va a dar la forma que queremos dar. Vamos a darle presión, ya saben, pendientes de nuestro salmón, para que no se nos queme, y nos dé el punto que es. Si ya lo quieren más cocido, que pues es normal, que a la gente le gusten las cosas más cocido, si pueden ver el sellado, lo dejan unos 5 o 10 minuticos más, de acuerdo a qué tan cocido lo quieren, y lo pueden servir. Tenemos acá, con la ayuda de nuestros dedos, oprimimos un poco hacia abajo, le damos forma, y lo reservamos, mientras sale nuestro salmón. Este plato se caracteriza, porque es un plato frío, no hay problema si pueden servir el puré frío o caliente, tradicionalmente se sirve frío, y tradicionalmente se sirve de un día para otro, esto lo meten en una nevera, lo vienen y pelan, y al otro día lo consumen como si fuera una lasagna, entonces lo pueden consumir frío o caliente, eso ya es a gusto. A fuego alto, este tip es muy importante, que la piel, siempre que agreguen cualquier líquido, sea salsa, si quieren agregarle crema de leche, si quieren agregarle naranja, lo que quieran agregarle, importante que esta parte siempre quede encima, porque si la dejan en la parte de abajo, creo que perdieron todo su tiempo, de hacerle este crunch, y pues jugaron a hacer nada realmente. Metemos el zumo de naranja, acá hay dos naranjas, y pues ponemos a reducir. Dejamos reducir un poco, la naranja no se nos va a amargar, recomendable que lo hagan a la minuta, la minuta quiere decir, expriman la naranja de una en salmón, y vamos alistando nuestro plato. Mientras tanto les quiero hablar de este producto, se llama mizuna, son unas hojas, existen dos tipos, la morada y la verde. Como le he dicho anteriormente, es bueno consumir productos orgánicos, orgánicos, el cuerpo lo va a agradecer totalmente. Y apoyar el tema campesino es importante, rescatar todos estos productos de nuestra localidad, estés donde estés en cualquier parte de Colombia, rescatar esos productos y conocer nuevas cosas, atrevernos a probar nuevas cosas, que bueno, para nosotros es bueno, pero de pronto para nuestros abuelos, esto es tema viejo. Bueno, vamos a servir, ya viendo acá un punto, lo que hacemos es lo siguiente, para desmontar esto, cogemos, ponemos nuestros dedos, este ya tiene una facilidad o un ayudador acá, simplemente lo levantamos hacia arriba. A gusto de la persona, si lo quiere encima, si lo quiere a un lado, pero hay reglas de cocina, y dice que entre más altura, mucho mejor, tampoco hacer pues una montaña, pero entre más alto, mucho mejor. Importante, aunque tenemos nuestro crunchy, importante no mojar nuestra piel de salmón. Lo mejor, a los lados, queda un poco incómodo, pero es para que vean, que es a los lados, y le metemos este tema, de las mizunas, que resalta muy bien, ya saben, altura, no montaña. Y así quedaría, nuestro plato, de causa de salmón a la naranja, espero les haya gustado, rescatemos los productos orgánicos, apoyemos a nuestros campesinos colombianos, nos vemos en otra oportunidad, por favor, los invito a que sigan ahí, en nuestras redes sociales, muy pendientes de todo lo que se hace, hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!